Me hace daño verte, ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente y si es que se pudiera No te pido tanto, porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer Negrita te digo que yo se quien eres tu Tu que vas, no sabes quien soy yo Aunque tu vuelvas a mi, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, alejate de mi lado Esto queda infiel, interesada Mentirosa, falas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se creen hay gran cosa y no está bien